Bienvenidos al canal. Aquí tengo una invitada especial, es mi nieta Ariany. Dile hola. Hola mamá. Y Ariany y yo vamos a hacer hoy unos plátanos, pero en papitas, como papitas de plátano verde. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico. Vamos a hacer una salsita. En Puerto Rico le llamamos mayo ketchup. O en otros países se le conoce como salsa rosada. Así que quédate en sintonía. Esta receta es súper fácil y deliciosa. Quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento. Ok Ariany, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a tener ketchup y mayonesa. Mayonesa. Mayonesa y cachú o ketchup. Y esto no, esto, esto está, esto no, no, no es parte de la receta. ¿Y qué más tenemos? Un envase, un bowl, ¿verdad? Un bowl y una cuchara. Una cuchara. Ok, ¿qué vas a hacer? Primero. ¿Cuántas cucharadas le vas a echar? Cuatro. Cuatro cucharadas. Ok, espérate, quiero explicar. No tiene que ser necesariamente cuatro cucharadas, depende cuánto vas a hacer. O sea, la misma cantidad de mayonesa a la misma cantidad de ketchup. La misma cantidad de mayonesa a la misma cantidad de ketchup. Dale. Uno. Está bien. Bueno, yo le hice la mezcla un poquito a Ariany porque estaba difícil como que sacarla, que he hecho de sacarle un poquito la mayonesa. Pero acuérdense, si son tres cucharadas de mayonesa, tres cucharadas de ketchup, puedes añadirle, puedes añadirle ajo en polvo y puedes añadirle también un poquito de salsa picante. Ahora lo que vamos a hacer, van a ser las papitas de los plátanos. Para eso vamos a necesitar aceite porque los vamos a freír. Y así que tengo un sartén ya que está precalentándose, voy a echarle aceite. Los voy a poner a calentar que no estén ni muy calientes ni fríos. Y vamos a cortar los plátanos ahora en papitas. Y yo te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Ok, vamos a necesitar un plátano. Tiene que ser verde. El plátano es el grande. Es el plantain. Y que esté bastante, bastante verde. Le vamos a cortar la cáscara. Vamos a cortar la cáscara. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo picamos en dos. Lo picamos a lo largo. Con mucho cuidado que no se vaya a cortar. Y vamos a sacar las papitas. Usted lo pica como usted quiera. Lo cortamos así para hacer como si fueran, ¿ves? Papita. Yo voy a hacer uno para el video, pero usted puede hacer todo lo que usted quiera. Si te sobra mayo quechua, la puedes poner en un envase con tapa en la nevera. Y te dura un par de días. Papita. Papita. Hecha. Ahora voy a poner el aceite y vamos a esperar que el aceite se caliente. Lo ponemos a fuego mediano alto. Un poquito. Vamos a dejar que caliente. Aquí está el mayo quechua que preparó Ariane. Yo le ayudo un poquito porque, como le dije. Ok, vamos a echar una. No puede estar súper caliente, pero al mismo tiempo queremos que estén velados. Como que crunchy. Por eso lo ponemos a fuego mediano alto. Hasta que estén doraditas. Luego que salgan, les vamos a poner sal y ajo. Seguidita. Titi, I can make you some. You want. You want some? Ok, I'll make you some. With ketchup? Yes, ketchup. I don't want some. Esos son de Burger King. Yo creo que a él le gustan de McDonald's. A él le gusta, pero a él le gusta a suave. A él le gusta a suave. No, a él le gustan suave. Estas de plátano verde. Qué rico. Bueno, ya esto está. Ya están tostaditas. Las sacamos. Y las servimos. Aquí, rapidito, le vamos a echar sal. Estoy usando sal de esa kosher sal, que es la sal gruesa, pero usas la sal de tu preferencia. Le echamos sal. Le echamos un poquito de ajo en polvo. Opcional. Y le ponemos la salsita al lado. Ves, si usted tiene una fiesta, una reunión, y no sabe qué servir, y le ponemos su salsita, ¿verdad? Ahí al lado. Ahí tenemos papitas de plátano. Vamos a probar la salsita que está caliente. Pruébalas, a ver. Vamos a probar una con mayo-ketchup, que hizo mi nieta. Muy buena. Está buena. Sí. Pruébalas, plantas. Pruébalas. Oh, sí. Mira. Mira. Nicole va a probar las papitas de plátano. Eso es el mayo-ketchup. ¿Te gusta? Sí. 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 Salim, ¿quieres probar? Sí. ¿Te gusta, mami? Sí. Mira qué linda. Yo quiero esto para mañana. ¿Quieres esto para mañana otra vez? Ok. Mira qué rico. A ver. Es tan rico. Ahora Salim va a probarla. A ver, a ver, a ver. Un poquito de mayo-ketchup, porque no se puede partar mayo-ketchup con plata. Vamos a ver. Son diferentes estilos a los tostones. Qué chévere. ¿Tú has made me a play? I'm hungry. Mira, Nicole dice, made me a play, que le haga un plato que tiene hambre. Sabe a tostones. Say more. Sabe a tostones. Pero en forma de papas. Papitas. O sea, fácil y... No la maja. Y no, no se maja, no. Porque entonces no son papitas. Está chévere. Muy bien. Ahora yo. I need to eat all this. Está bien rico. La sal y el ajo. Chacho. Mm-hmm. Está muy rico. Voy para la cocina para hacer más. Chacho, sí, tiene que... Y ya se puede. Bueno, la make more. Yes. Tiene que como hacer un plato con cada persona para hacer una papa. M-hmm. M-hmm. I'm going to order a fries. So, del like, pastiches, pa sortés. Que si que. Esto va a ser minu favorito. Ahora tú vas a tener que hacer meditre en vez de papas regular. Sí, I'm serious. You don't have to buy any more McDonald's and that stuff. Make these homemade. M-hmm. ¿Cómo te pones? En español. No está bien porque yo tengo en inglés. Oh, ok. Porque así no se sale. Vamos a hacer más. Le voy a comer más. Ah, tú se necesitas más. Please, vuela. Es bueno. Chau.